Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo muy especial porque compañeros llega el verano y está oficialmente el verano aquí instalado en el señor Seven Delicings, Gran Cross Ya por fin han sacado otra lección tocha y tenemos aquí al The One con gafas de sol y un perrito caliente, ¿sabes? Una salchicha aquí gigante, tío, con la parrilla Así que nada, vamos a darle caña, os voy a subir los tres personajes que tienen nueva skin Bueno, podemos ver ahora mismo aquí, ¿vale? Si vamos aquí, pues como veis tenemos a el señor The One, tenemos a Van y bueno, también tenemos un Lost Beam, ¿vale? Aunque bueno, las skins buenas son las de The One y las de Van, ¿vale? Así que, como veis, pues vamos a darle cañita al PvP La verdad que tenía muchísimas ganas de esto, de darle caña, ¿eh? Sinceramente, tenía muchas ganas de darle caña al The One porque hace tiempo que no lo usábamos Y con una nueva skin, pues es la excusa perfecta para usar el equipo de pegar cabezazos contra la pantalla Así que, bueno, vamos a darle caña, ¿no? Mañana imagino que haré directo del Super Boss, ¿vale? Mañana haré directo del Super Boss probablemente Y nada, vamos a darle cañita, ¿vale? Vamos a darle cañita con el equipo de The One Me apetece jugar con The One Ok, así que vamos a jugar con el señor The One Vamos a poner a Merlin, ahí está, perfecto Le ponemos go de verde Va a ser el equipo de no pensar demasiado, ¿vale? O sea, ya esto ya lo voy avisando Va a ser el equipo de no pensar demasiado Porque no me apetece pensar ahora mismo Así que vamos a jugar con este equipo Y luego probablemente os traiga el BAM, ¿vale? Luego tendré la skin de BAM Eh, de siguiente vídeo ¿Dónde está el go de verde? Tío, estoy chiquísimo Tiene que estar abajo De nomás siempre suele estar Ah, aquí está abajo, efectivamente Por cierto Eh, quiero mandar un saludo a Ángel HP Que se hizo miembro antes del directo ¿Vale? Que antes hice directo Así que un saludo para ti, compañero Que antes hice directo Tirando summons a Roxy de verano Por si no lo visteis Y vamos a poner Roxy No, pero Roxy No sé por qué digo Roxy Eh, vamos a poner Isabel Diosa Aquí está, perfecto Y bueno, ya sabéis La cuenta, pues, se sortea Entre los miembros de YouTube Y suscriptores de Twitch, ¿vale? Eh... ¿Qué puedo poner de cuarto? Es que hace muchísimo que no uso esto, eh La verdad Hace bastante Death Pears Pongo a Death Pears de cuarto ¿Mirá bien Death Pears? Yo creo que sí, ¿no? Mirá bien Death Pears Imagino que sí que mirá bien No lo sé 100%, pero imagino que sí Vale, Death Pears Vamos a poner Death Pears así 154k Con comillas de C ¿Cuánto llego? 170 y algo ¿Puede ser? 173 Vale Sí, me parece bien Yo creo que me iría bien así, ¿vale? Vamos a darle cañita La verdad que esta semana Jugando solamente en el top 100 Va a ser un poco refrescante Jugar en PvP normal, de verdad Así que nada Dejad un fuerte like Suscribidos si no estáis Tiene descripción como siempre Pues mi Instagram Discord Mi canal secundario Que sí, tengo un canal secundario Donde subo Pokémon Unite No sabes lo que es Pues mira el canal secundario Mi canal de Twitch también Y cuando salga Pokémon Unite Pues hay directos diarios Ahí, ¿vale? De Pokémon Unite Y cuando salga Alchemist Pues igual Y... Ojito Dios Me gana en CC, tío Ya sabía yo que tendría que haber puesto igual Los 20 Ah, pero es que con el... Ah, lleva Ludofiel Es verdad Lleva Ludofiel Lleva el equipo de jajas Lleva el equipo de jajas Este señor, ¿eh? El equipo de jajas No lo mata Vale, lleva el equipo de jajas ¿Cuál es el equipo de jajas? Pues este equipo Que con el Ludofiel Que bueno, aquí no es tanto Porque no ganan CC No ganan CC Entonces Ludofiel aquí Queda un poco anulado Porque no... Bueno, todos tienen comida Entonces queda un poco anulado Pero bueno Vale, yo creo que igual Podéis ir a quitarme de en medio Ya a la... A la Merlin Y así de paso carga la ulti ¿Vale? Mola un montón Por cierto La pantalla de carga De cuando... Bueno, pues cuando estás Para prepararte para el combate Mola un montón Como se ve el de Wan Vale, ya está GG Merlin fuera Un turno De Wan la guansotea Y tenemos la ulti ya Que no me la puede quitar Juraría, ¿no? Pues quita la ulti Dime que no Dime que no, por favor Dime que no De dos cartas Ahora mismo De Ludofiel Ataque en Aria Me mata A... A Escanor No, a Elizabeth O sea, ¿vale? Por cierto Pero bueno Tengo de cuarto a... Uf, despierce de cuarto Eso significa que... Eh... Me va a cancelar la ulti Digo, la pasiva de Gouder, ¿eh? A ver que lo pienso O sea, hubiese sido mejor Igual tal vez Dejar a... A Lostin Vale Ataque en Aria Revive Ahí está Otro ataque en Aria, ¿verdad? ¡No me lo mata! ¿What? Me lo ha matado Me lo ha matado de Gouder Pues estamos jodidos ahora mismo, ¿eh? Estamos bastante jodidos ahora mismo Estamos bastante jodidos ahora mismo Eh... Podría arrosar la ulti Y sale diosa para aguantar Pero es que como no le quité la ulti He perdido, ¿eh? Esta partida estamos jodidísimos, ¿eh? Sinceramente estamos muy jodidos Eh, quítate Quítate, gracias Igual hubiese sido mejor idea Llevar el equipo que llega a este señor, ¿eh? Sinceramente, pero bueno Vale Me ha tirado el escudo para aguantar algo más Aún así va a dar un poco igual Porque va a tener La unidad de... Bueno, ya tiene la unidad de Dewan Así un poco F La verdad, en el chat Eh... Fua Es que si me mata el Dewan Hemos perdido directamente Mira que llevo alisa de diosa Para que no me mata el Dewan Y aún así me lo ha matado No me ha matado Se queda un hit Vale Y va por Gouder Gouder fuera Ah... Estamos F ya Hemos perdido, ¿eh? Es imposible ya Es imposible que remontemos esto Pero muy imposible, ¿eh? Sinceramente es muy imposible A no ser que no tenga cartas Más cartas, ¿sabes? Y que no nos pueda atacar Yo los tuneo al Ludociel Que es lo que puedo hacer Y si no tiene cartas de Dewan Pues oye, suerte, ¿no? Pero no Tiene cartas de Dewan No lo he puesto ni nada Primera partida F en el chat Primera partida F en el chat La verdad que el equipo Con Merlin, claro Es que al final Tienes dos win conditions, ¿no? No solamente tienes al Dewan Sino que también tienes A la Merlin como win condition Entonces La verdad que es bastante mejor El otro equipo, sinceramente Bueno, pues nada F en el chat Ya está Físima en el chat Esta partida F en el chat No podía hacer nada ahí Igual me pongo yo el equipo Me pongo el mismo equipo Que este señor Con el Dewan No sé si hacerlo o no Es que claro Tienes tres personajes Que he pegado un montón, ¿eh? O sea, porque me ha reventado De primeras Es que igual puedo intentar hacerlo No lo sé, ¿eh? La verdad que no lo sé Es que ahora mismo El Gouder no me pega mucho La verdad, sinceramente Porque el Gouder Se me cancela El Ulti con el Death Tears Igual puedo intentar Hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Que es la siguiente Voy a intentar poner de cuarto Algo más Que me dé más CC Algo que me dé más CC, ¿sabes? Que me venga en plan mejor ¿Quién puedo poner de cuarto Que me venga bien? Realmente de cuarto Hombre, podría poner de cuarto Un Artur Excalibur O algo así No, porque no sirve la pasiva Es verdad Cierto es No sirve la pasiva ¿Puedo poner de cuarto Un Sigurd? No, tampoco Tiene mucho sentido Un Sigurd realmente Jericho igual daría más No lo sé Igual podría poner Un Guild Thunder Guild Thunder O una Jericho Para aguantar más No lo sé Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así de momento Llevamos el equipo tradicional Realmente Aunque sería a lo mejor El Lost Me Llevarlo de cuarto Para tener más CC todavía Sobre todo lo importante Sería empezar primero Con este equipo La verdad El otro equipo El de El de con Ludociel Y Merlin Que es un equipo Que se está viendo últimamente Pues muchísimo Que lo subí yo en su día Pero es que ahora mismo Es absurdo ¿Sabes? Si veo que me toca Si veo que me toca mucho Equipo Que me guansotea de primeras Al Al Gouder Y no puedo hacer nada Pues entonces Me lo quito Y me pongo Ludociel Pero vamos Que si no Vale, vamos a hacer esto Porque el Van Va a ir a rusar ulti Y no quiero que el Van Rosse la ulti ¿Sabes? Porque como el Van Rosse la ulti Estamos bastante En el chat Compañeros Como el Van Rosse la ulti ¿No han pegado Una mierda de críticos? También es el primer turno Hay que decirlo Es el primer turno Así que es normal Que no pegue una mierda de críticos Imagino Vale Lleva el nombre de colores Hay que tener cuidado Chavales Vale, a ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? Ahora mismo Contra este señor Este señor va potente Las cosas como son Este señor va potente Vale, va pegado bastante Lleva Ludociel Para encima de Link En el Van Y bueno, tira eso Que es que va a molestar Bastante también Voy a tirar Contar cartas aquí Pam, pam Pam Y vamos a estunear a Arturo Para que no meta más El Taunteste Ahí está, perfecto Arranca para todo Y le metemos un pedazo De stun de dos turnos A Arturo Aparte le quitamos la postura Perfecto A tu casa Acompañar a Arturo Vale Tengo miedo del The One Tengo miedo del Van Tengo miedo de muchas cosas Ahora mismo Tengo miedo de muchas cosas Puedo estunear Y tirarme escudo de oro Pero tengo miedo De muchas cosas A ver qué hace Tira ataque en área No me mates Se cae un hit Vale No me la mato Tampoco Bien Vale, tengo que stunear al Van Si me queda claro Que el Van Stuneado 100% stuneado Ahí está Pam Pam Vale, tenemos para curarnos Y ahora voy a tirar Esto Porque así tengo también La ulti del Gouder ¿Sabes? O sea, tengo la ulti de Gouder Para quitar las ultis Y tengo la ulti Elizabeth Diosa Para curarme también Ahí está Le cancelo Bueno, le quito un montón de cartas Y ahora me voy a curar bastante No creo que el de Gouder Tenga daño suficiente Para poder matarme a alguien No debería O sea, tendría que tirar 3 cartas Tiene 2 nada más Vale Doble ulti Estas 2 ultis me vienen fenomenal Porque ahora mismo las tiro Le quito ulti y me curo ¿Sabes? Así que oye, ni tan mal Vale No me baja el escudo Y de otra carta no me mata Que bueno, sería quitarme la pasiva Realmente Pero bueno Vale Ok Vamos a tirar esto Para curarnos Olvida Vamos a tirar esto aquí también Pam Perfecto Y voy a meterle el hachazo Al Arturo A ver si me lo puedo quitar de en medio No creo que me lo quite de en medio Pero oye, estaría bastante bien No me ha gastado la pasiva Elizabeth Diosa todavía La verdad que no me ha gastado la pasiva todavía Elizabeth Diosa Que es una cosa muy buena Vale Metemos la ulti con Gouder La pasiva de Gouder Está bastante cargada creo Porque han pasado 2 turnos o 3 Así que tendremos la pasiva al 3 más o menos Así que el de One Efectivamente Criticazo que te lleva ese Arturo Que casi se muere Ha faltado poco la verdad Y todavía me queda Parte del escudo de oro O sea que Tanto el de One como el Gouder Van a aguantar Elizabeth Diosa no tanto Pero reboto daño Así que Estamos bien Vale Tira eso Se lo van a acabar todos los grupos Al BAM Vale Vamos a ver Voy a tirar Vale Ulti de de One cargada Perfecto Le quitamos la postura a Arturo Ahí estamos Para poder pegarle Porque si no me va a quitar ulti No creo que me quite ulti Porque voy a tener la ulti ahora mismo Vale Arturo fuera Pierden mucha vida máxima Y pierden daño infligido Así que pierdo un montón de daño Tanto el BAM como el de One realmente Cosa que es buena la verdad Y ahora con la ulti de One Me puedo quitar de en medio Ahí está Se ha rendido ya directamente Se ha rendido directamente Ni tan mal La verdad Vale Siete partidas compañeros La primera partida Hemos pillado un poco Pero bueno Ha tocado justo contra el equipo de The One Que es el equipo que Puede ganar Porque es que tiene a Merlin Tiene a Ludofiel Realmente tiene varios personajes Que pegan mucho Son muy claves Pero bueno Este es el equipo mítico Que usa todo el mundo Por eso lo estoy usando Porque es el equipo mítico Que usáis todo el mundo O sea Usa todo el mundo Y que la mayoría de vosotros usáis Probablemente Entonces bueno Pues al final Pues así lo veis Ojo a la Roxy de verano Ojo a la Roxy de verano Ahí estamos Contra la Roxy de verano Vale Esta es la Roxy de verano No va a hacer nada A por qué voy aquí Son personajes Que no se ven mucho En el PvP Voy a ir a por La Valentí esta Porque La Roxy quiero ver Cómo va Quiero ver qué hace Así que vamos a ir a por la Valentí Por eso Vale Y ahora le metemos Esto Ahí está Vale El Shinse Más o menos Me acuerdo más o menos De cómo iba La Valentí Tengo que buscarla Ahora mismo De cómo iba Porque no me acuerdo Al mismo Vamos a buscarlo Un segundo rápido Valentí Esta es la de verano ¿No? Es la azul Sí Vale Detonate Que hace más daño Contra tal Esto te previene De cargarte la ult Hice bien ir a por ella Vale Ok No me hace nada Que me moleste realmente Vale La Roxy Se rosea la ult Ya está Vale Equipo extraño La verdad Cuanto menos Lo llevará simplemente Para probar a Roxy Me imagino No lo llevo Para otra cosa Ahí estamos Venga Perfecto Hachazo Ah es verdad Es verdad Es verdad No Estaba leyendo esto Y no me fijé Pero lo que hace esta Era Aplicar Cada vez que cargue la ulti O sea que cada vez que se cargue la ulti El todo Pues aplica Lo de esquivar Una Que puedes esquivar ¿Sabes? Es una locura esto Vale Va a hacer más daño El sim ¿No? Tengo cuidado con el sim Porque cada vez Tanto más haga tal Más daño va a hacer Así que Hay que tener cuidado con eso La verdad Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto Ahí Perfecto Crucio la ulti De Elizabeth Diosa Y así Con lo que hacemos con esto Es poder Eh Pues curarme ¿Sabes? Curarme sin de turno Y ya está Le quito a Sing Y le quito a Roxy Así que no tiene daño ya Y me voy a curar toda la vida Y ya está Bueno Tiene a Valentí Pero poco más No creo que me mate Al de Wang O sea necesita dos cartas Bastante potentes Para matarme La verdad Quita mucha vida La Valentí Ahora igual me trago mis palabras Yo que sé Lo mismo Lo mismo puede ser Sé que el sim Me lo podía matar Pero la Valentí No creo Además me voy a curar full Ahora mismo Ahí está No me mata ni de coña Solo tengo dos orbes Y pega por detonación Así que no me mata Ahí está Vale Pues nada Curarnos toda la vida Y ya está Curarnos toda la vida Meterle a estos tío Juntamos cartas Ahí estamos Perfecto Y tenemos la Ulti de Gouder También para quitar Ultis Perfecto La Ulti Roxy No me da mucho miedo Con... Porque no creo que la Roxy Este 6 de 6 Sinceramente No creo que esté 6 de 6 No creo que sea tan enfermo Lo quitamos a la 20 y medio Para que no me bloquee las Ultis Perfecto Y tenemos la Ulti de Gouder Para quitar las Ultis Así que Estamos bastante bien Dale Lleva de cuarto A la Astin ¿Cuál? La Roja Vale Para quitar Ultis Bueno No era lo mejor La verdad No era lo mejor Para este momento Ahora mismo Porque la Ulti la quiero ¿Sabes? Para poder meterle presión Quitando las Ultis Pero van a quitar probablemente La Ulti Bueno, igual no le ha tocado Ninguna carta Tiene varias cartas de oro Por cierto Aunque yo creo que se mata Si me ataca con cartas de oro Vale Va por... Va por... Elisa de Diosa Se muere Está muertísima Ahí está Si es que Me ha pegado la Ulti A cara perro ¿Sabes? Me ha metido la Ulti A cara perro Y ha muerto Este va a pillar también Bastante Vamos a tirar Esto Esto Y esto Aquí tenemos Carta de Dewan de oro Y voy a tener la Ulti De Dewan ya Así que GG Hemos ganado ya La partida Llevo un equipo un tanto extraño Se ha rendido Vale Llevo un equipo muy raro Para probar a la Roxy Me imagino Obviamente eso no funciona Como es lógico O sea, eso no funciona O sea, literalmente La Roxy Mucha gente me pregunta Me pregunta Me preguntó en el directo Y me preguntará Roxy Sirve Titan Pues obviamente no Es un personaje fanservice O sea, está ahí Pues bueno Para el coleccionismo Para poco más Para nada más La verdad O sea, no es un personaje que tal Así que es cierto Que la Roxy de Halloween Cuando salió allá por Halloween Como dice el nombre Aunque en la Global Se pasan por las celebraciones Pues Sí que es cierto De que estaba Bastante potente Bastante potente Pero bueno Porque estaba bastante fuerte Pero ahora mismo Sin más Está al menos, vale Bueno Oye, ni tan mal De momento ni tan mal Hemos perdido la primera Pero bueno De momento vamos bien Ojito, menudo daño Me han pegado ahí Y eso que no tiene el buffo De Ludociel Que no tengo el de buffo De Ludociel ¿Sabes? Me la mata No Ok, vale Pues que vamos a hacer ahora mismo Vamos a hacer lo siguiente Voy a ir a por el de One A saco Pero a saco, saco, saco Se lo voy a tirar Ya que me ha quitado Lo de las ultis Y me va a matar Alisa de Dios En el sin de turno Voy a ir a por el a saco O sea, voy a meterle Unos hachazos Ahora mismo a este señor ¿Cuánta vida? Media vida Ni tan mal Creo que no lo mato Es el problema Pero bueno Lo bueno Es que ha gastado Creo que todas las cartas Que hacen daño antes Así que Como ha gastado todas las cartas Que hacen daño antes Dudo que ahora mismo Me pueda matar No creo, ¿no? O sea, a ver Alisa de Dios Imagino que sí que la matará Pero no creo que mate a A de One, por ejemplo ¿Sabes? No debería curarse toda la vida Yo creo Ahora en este turno Lo debería matar Yo creo que al de One Y tendrá de cuarto Imagino a Death Pears Por lo que ha pegado Yo creo que tiene a Death Pears de cuarto Porque el Ludociel No tiene la pasiva Así que Es que el Ludociel En el top 100 Para defensa Así que guay Pero Si no, F Vale Alisa de Dios afuera Ahí está Debería quitar al Death Pears de cuarto Sinceramente Porque ahora voy a perder La pasiva del Gouder Y se va a notar el daño Bueno, en fin Da igual Vamos a pegar con esto Con esto Con esto Y con esto Se va afuera igualmente A más si el Death Pears Realmente para el tema De los críticos Renda muchísimo igualmente Vale, fuera de One Perfecto 58k Nada mal, ¿eh? Madre de Dios Los críticos, ¿eh? Fua Vale Media vida Ludociel Y tenemos ya la ulti de One Así que hemos ganado ya directamente A no ser que tenga Bueno, no Elizabeth Dios Hemos ganado Porque Elizabeth Dios Ahora mismo no me puede hacer nada ¿Por qué? Porque en el siguiente turno Somos sumunes a todo Así que ya está GG Bueno, a todo Menos que venga un personaje De estos que quita ulti Y ya está, ¿sabes? Pero bueno No me va a matar No creo, ¿no? ¿A por quién va? A por Gouder Bueno, es que me da igual Que mates a Gouder Ahora mismo no me estaba Funcionando la pasiva Compañero Llevo dos Que son humanos, ¿sabes? No me estaba funcionando la pasiva Ahora mismo Vale, vamos a por Ludociel No creo que utilice la ulti Y vamos a tirar este ataque También para cargar la ulti De Gouder Ahí estamos Perfecto Tiramos el ataque este en Aria Y tenemos la ulti de Gouder Vale, pues nada Ludociel se va a la Bérgamo Ahí estamos Ahí va Pum Se va a morir Pam Ahí está Perfecto Que bueno Que tenía la lista de dios Así que ha aguantado la ulti Pero bueno, poco más Hasta aquí llegas, compañero Ahora sí que tiene la pasiva De Gouder Mira Hoy están tocando todos jugadores, ¿no? O sea, porque se han rendido Dos o tres Y obviamente Solamente se pueden rendir jugadores Están tocando todos jugadores hoy Vale, pues siguiente partida A ver qué tal nos va Con el señor De Juan De verano Yo creo que es la última ya Ya, pues grabaré El siguiente vídeo De Ban Con la skin de verano Y nada A ver qué tal La verdad que mola bastante Probar nuevas skins y demás Y por fin algo de contenido Después de bastante tiempo, ¿vale? Porque lo dije ahí Justo antes en el directo Y nada Mañana haré directo El super boss de Goloxinia ¿Vale? Y de Droll Haremos directo Miraremos a ver cómo funciona todo Y luego ya haré vídeo En plan guay Explicando todo, ¿vale? O sea, en el directo miraremos todo Vale, tengo miedo ahora mismo A este equipo Tengo bastante miedo Así que lo que voy a hacer Va a ser quitarme de en medio Si puedo A... Al de Juan, ¿vale? Voy a intentarlo al menos Voy a pegar al menos fuerte Fuerte y duro Ahí está Perfecto Le quitamos la ulti Por si acaso se le ocurre aquí Rusar ulti o lo que sea Y le dejamos el de Juan A un hit Aunque se puede curar ahora mismo Que flipas No, tío No Buah, hemos tenido muy mal RNG Esto nos puede costar la partida No me han tocado ninguna carta De Juan, tío Hemos tenido muy mala suerte ahora mismo Y él me puede quitar de curarme Y ahora va a tirar todos ataques en área Probablemente F crítico ahí Para el final Tenía el peor de los RNG Ahora mismo Es posible Voy a hacer esto Creo que me lo quito en medio Al de Juan Como eso Simplemente quiero quitarme en medio Al de Juan Ya que lo he dejado a esa vida Me lo quiero quitar de medio Y ya está Simplemente Para que no me moleste Ahí está Perfecto Hostia, no, carta de oro no Encima creo que de Merlin ¿Sabes? Bueno, me metí el escudo Para aguantar un poco más Solo que el Ludociel De una carta Te quita el escudo fácil Uff Tengo miedo, eh Tengo bastante miedo ahora mismo Tengo bastante miedo ahora mismo Espero que el escudo aguante algo ¿Sabes? Pero nada Es que me tiraron Ahí está Carta de ataque en área Bueno, no Carta de ataque en área Ojo la tanquea el escudo, eh Carta de oro No Sí, no No Aguanto, aguanto Aguanto, aguanto Aguanto, aguanto Bien, bien, bien Vale, vale, vale Ok, hacemos esto Y hacemos esto Para aguantar Por si acaso Lo que me voy a tirar ¿Vale? ¿No me ha gastado La pasiva? Sí, sí me ha gastado La pasiva Justo antes Dos turnos Para el Gulag La Merlin Perfecto Y nos tiramos el escudo de plata Que coste Debería aguantar bastante Solo que la carta Ataque en área Del Luciel Tiene daño potenciado Contra buffos Y el escudo es un buffo Así que Es que tengo miedo Del pedo Pierce Porque el pedo Pierce Nos tira un pedo Y nos mata A la Elisabeth Así que tengo miedo de eso Vale, aguantamos uno Aguantamos otro Me la mata igualmente Ah, lo he intentado, eh Intentado, lo he intentado Nada Vale, voy a intentar Quitarme Bueno, sin intentar Voy a quitarme La Merlin de en medio Ya directamente Ahí está, perfecto Y tenemos la ulti ya De The One Así que guay Con la ulti de The One Podemos hacer cositas Compañeros Podemos hacer cositas Otro crítico, por favor No, se ha quedado un hit Bueno, tengo la ulti de The One ya, eh Tengo la ulti de The One Y la Merlin no se puede mover Así que guay Vale, no me puede quitar la ulti Ni hacerme nada ahora mismo Creo que tengo el tercer turno Ahora mismo Que me vuelve inmune a todo Así que guay Hemos ganado ya la partida Ojalá me matas al Deathbeard Para poder tirar la pasilla de Gouder Pero va a ser que no Ataca en área No me puedo hacer nada ahí Ya está Bien Estamos ready Voy a atacar primero a Merlin Para que no le pegue luego Con la ulti El señor de Juan Y nada, ya está Tengo la ulti de Gouder También sin el turno Merlin se va afuera No me asustéis a la ulti Y Ludociel tú tampoco, compañero Mira, te hago spoiler Que vais a morir los dos Va a morir Deathbeard Y se va a morir Ludociel también Así que yay, compañeros Ah, no, pues no Se ha aguantado, chaval Bueno, esto yo creo que es porque No tengo la pasilla de Gouder Yo creo que es Pero bueno En fin Pues nada Vamos a acabar ya con el Deathbeard Con el Pedo Pierce Vale Y ya hemos ganado ya Directamente la partida Y ni tan mal, la verdad Bastante chula la skin de verano De Juan, la verdad Y nada, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas si no lo estás Y pues nos vemos En el próximo vídeo Que será pues un rato Que será con la skin De Bando del Purgatorio Vale, así que muchas gracias Cracks y nos vemos Bye Bye